Hola a todos, estamos en el quinto día en el Ecuador de toda esta aventura de Eurovisión y estamos aquí a las orillas del Rhin a punto de subirnos a este pedazo de barco donde vamos a estar los Big Five, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y como no, España y vamos a ver las vistas desde el Rhin, vamos a cantar en directo y bueno, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien esta mañanita, así que seréis también testigos de esto. Vamos a preguntarle a Lola a ver qué le parece el escenario, Lola, Lola, ven aquí. ¿Qué te pasa? Nada, queremos saber qué te parece el escenario. Bueno, increíble, es que este barco es nuevo, nuevo, lo estrenamos nosotros, mira los globitos, mira todo lo que... Les he dicho que esta es mi fiesta de cumpleaños. No. Que lo celebro aquí. No, todavía no, pero lo que tienes que hacer es subirte al escenario porque vamos a ensayar con Lucía, así que mirad el ensayo, ¿eh? Hola, estoy viendo los ensayos de los Blue y la verdad prometen de verdad porque lo hacen estupendamente en directo, ahí con un piano y voces y realmente uno de mis favoritos. Y eso, ¿verdad? Por favor, gracias por España, por este Arofijan Show contesto… Y yo, sorry, pero no te puedes votar por España. Votar por mi. O quizá. Quizá. ¿Vale? ¿Vale tu sabes, tu sabes. No hay 뭐가 chinos, es más chines. I like Lucia very, very much. She's so nice. And every time I listen to the song, I have to smile. And I always, I don't speak a word Spanish, I just say, hola, hola, and that's everything. And I try to sing with her, and it's kind of, it's like a fantasy Spanish, it's, And I try to sing with her, and I have to say, I have to say that she has studied it, but she needs to give it the energy that it gives her. Le fear. No sé las palabras. ¿Te enseñarles cómo cantar? Sí, me lo puedo enseñar. Entonces, cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora... Uno, dos. Uno, dos. Que me quiten lo bailado. On the bright side of life. Always look on the bright side of life. La 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 la. On the bright side of life. Always look on the bright side of life. Bye, you see. Gracias.